En esta poderosa bazooka casera tiene la particularidad que aparte de ser una especie de lanzapapas Puede lanzar proyectiles de 45 milímetros de diámetro a grandes distancias Por supuesto esto solo es para divertirse entre amigos responsables o en familia Pero jamás ser usado para disparar contra animales o objetos que no quiera que se rompan Disparo en 3, 2, 1 ¿Vos podés creer? No puse tan pelotudo así No le puse la bala Me parecía, yo digo, ¿a dónde fue la bala? Bueno gente, olvidé poner el proyectil Nada Casi nada Así que acá está Había olvidado algo muy simple, el proyectil Tenemos uno de 95 y uno de 105 gramos Vamos a usar el de 95 Fue un error Así quedó la botellita Ya pusimos el proyectil Todo está listo Vamos a hacer el segundo disparo Ya con proyectil 3, 2, 1 No llegó a penetrar Pegó en el lugar exacto que habíamos calculado Pero no llegó a penetrar Rompió la chapa, la abrió Y vamos a probar otro disparo ahora 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 0 Entra a la mano Y cámbialo este Tutuca, vení A ver, pero si... Vení, Tutuca Tutuca, vení Tutuca, vení Toma Toma Vení Toma Pensé que con semejante impacto Lo tendría que haber volteado al tampor No Lo que pasa es que es muy rápido Y es como cuando vos le estirás un tarrito Lo deje en el lugar Sí, sí, sí Lo deje en el lugar Sí, sí, lo importante es que aguante Me quedaría saber si patía ¿Vos no lo viste mover el carro? No No, entonces no ¿Querías un tiro? No ¿O querés que haga uno yo primero? Agusté, agusté, agusté Ahora ya vamos a hacer con un disparo ya con el destapador este en mano Le hemos sacado el sistema con la piolita Por lo que vamos a poder disparar directamente gatillando Vamos a proceder a otro disparo Este sí ya va a ser con el equipo en la mano Vamos a ponerle el proyectil Vamos a ver el grado retroceso también Se siente Se siente Se siente Se siente Corre el tambor para que se vea el agujero Tirar a este balde que en su interior tiene agua Y ver qué es lo que pasa Y lo tiro para atrás a usted también, ¿no? En este disparo hubo humo Los silentes me salvaron del agua Y ver qué es lo que pasa bueno amigos acá se pueden ver los resultados finales el balde este acá y también tenemos el primer disparo que fue este les recuerdo en el ángulo superior derecho de su pantalla van a encontrar los enlaces que en la cual va a haber otras bazookas también que les puedo mostrar y recuerden suscribirse y darle me gusta que eso ayuda a mantener mejor posicionado el canal y amigos será hasta que nos veamos gracias por ver el video gracias por ver el video